¡Suscríbete al canal! Y vemos ahorita, pues ya que la gente está muy emocionada por la fecha, muchas veces sin tanto conocimiento de la misma, pues ¿qué nos puedes decir de los elementos tradicionales de cómo se vive esta Navidad mexicana? Fíjate que hablar de la Navidad es un tema cultural muy importante para todos los mexicanos. Yo consideraría que la Navidad forma parte de esa conquista espiritual que se remonta a ese siglo XVI cuando los españoles llegan y someten a la población indígena. Y la someten, ya sabemos que de manera violenta por parte de la conquista material. Pero viene el segundo momento que es el proceso de la conquista espiritual, cómo irlos sometiendo, irlos doblegando, irlos encauzando las palabras que tú quieras utilizar hacia el ámbito de una nueva fe. Dejando de lado toda la idolatría, de los cuales los españoles se horrorizaron, se espantaron, no entendieron la cosmovisión, la filosofía de vida del mundo indígena, del Azteca principalmente. Y estos frailes franciscanos que son los que tienen una labor muy importante en todo este acervo de celebraciones que hoy llevamos a cabo de la natividad, de la Navidad. Es el punto fundamental como para poder comprender la Navidad, el franciscanismo en México, que tiene un gran peso, con grandes frailes, principalmente con Fray Pedro de Gante, que es uno de los que empieza con esta labor de la evangelización, pero también de la educación hacia los indígenas, a los niños principalmente. Y una de las maneras de poder convertir y a la vez catequizar o evangelizar, pues va a ser por medio de las representaciones, ¿no? Y de lo cual se valen muy bien, tanto para representaciones de Semana Santa, como representaciones de Navidad, pasajes. Si viene a bien la parte de lo teatral, a través de las pastorelas, que aquí es muy interesante ver, desde el punto de vista antropológico, que la Navidad tiene que ver con varios elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el nacimiento como tal, otro elemento, pues la representación de la piñata, otro elemento, pues los villancicos en sí mismos, la otra representación, la novena, que tiene que ver también con este simbolismo, entre otros elementos, como también sería la gastronomía, en fin, ¿no? Entonces hablar de la Navidad es hablar de una complejidad de varios elementos que hay que irlos abordando poco a poco. Pero en este caso, ¿cómo es que llega la Navidad a México? Y obviamente, pues tenemos que remontarnos a la Edad Media, de igual forma, esa Europa que está viviendo la etapa de la Edad Media, donde hay grandes cambios en cuestiones de la arquitectura, por ejemplo, están saliendo del románico y están entrando en el gótico, en la educación, la espolástica, había que ir afianzando el nuevo pensamiento aristotélico en la educación. En fin, hay grandes transformaciones en Europa. Y esto lo menciono porque es el momento en el cual surge la figura de Francisco de Asís, o sea, el que más adelante será San Francisco de Asís. Y él, a través de la forma de vida, la filosofía de vida que va a proponer y que va a causar un gran revuelo entre la Iglesia Católica, por lo que estaba viviendo, de más de un poder material, descuidando mucho la parte de lo espiritual, la vivencia de lo humano. Y Francisco de Asís se va más por esta parte del humanismo, del naturalismo, por consecuencia, y él entonces, dentro de su forma de vida, dice, ¿por qué no hay que acercarnos a la gente que viva el nacimiento de Dios, etcétera? Y lo hace a través de la primera representación de un nacimiento, pero tiene finalidad didáctica de cómo entonces, para que me puedan entender, es en la Edad Media, pues la gente, los siervos, los aldeanos, no tienen acceso a una Biblia, la educación que reciben es meramente religiosa, no hay Biblias en las familias, esto está exclusivo únicamente para una élite de poder dentro de la Iglesia, los conventos, los claustros, únicamente, y entonces la gente, el común de la gente, escucha de la palabra de Dios, pero únicamente por medio de los que sólo tienen, ¿no? Por consecuencia, aquí la gente asume la verdad a partir de lo que le dice, ¿no? Pero quedan entre la gente muchas dudas, muchas interrogantes de cómo puedo yo acercarme a Dios, ¿no? Entonces, Francisco de Asís tiene un buen acierto de acercar a Dios, al hombre, no mediante lo material, no mediante el diezmo, etcétera, que se venía manejando, sino que él trae la propuesta de que el hombre se acerque también hacia Dios, pero por medio de algo espiritual, no de lo material. Y creo que lo consigue muy bien porque el hecho de que él se humanice con sus semejantes, la humildad, el manejo de la fraternidad, el manejo de la pobreza material y espiritual, eso hace clic con la sociedad y más aún cuando él representa el primer nacimiento, engancha todavía más a la sociedad, la sensibiliza por medio de una primera representación del nacimiento de Dios. Estamos hablando más o menos para el 1226, más o menos 23 aproximadamente, y hace el primer nacimiento en Asís, en esa Europa que está cambiando, ¿no? Ahí tenemos ya el primer argumento, ¿no? De cómo es que llega a México el nacimiento, Europa, edad media, ¿no? Pero, ¿cómo es que llegan otros elementos? Por ejemplo, la piñata, ¿no? Hay que ver que la piñata muy arraigada en nuestro país, etcétera. Hay que ver también de dónde se deriva, ¿no? Y también tiene que ver con Europa. Recuerda la figura de Marco Polo, este gran viajero, que va hacia las regiones de las Indias, etcétera, va a las regiones de China, etcétera, haciendo un recorrido, cuánto tiempo dura allá. Y, sin embargo, él se convierte en un gran antropólogo, si podemos considerar así, porque nos transmite mucha información de la forma de vida que está llevando esa región asiática que siempre permaneció muy oculta, muy cerrada. Y él, entonces, al estar tanto tiempo allá, observó tantos elementos culturales tan variados que él toma uno que le llama la atención. Como en China, en esa región, veía que los niños rompían ollas de barro y en las cuales las adornaban con ciertos papeles muy llamativos, muy coloridos, realmente el papel de China de lo que nosotros llamamos ahora. y al romperlos derramaban, bueno, no derramaban, sino que caían de estas ollas, semillas, frutas, etcétera, y lo veían con un gozo, ¿no? Entonces, Marco Polo queda impregnado con ello y lo ve como una especie de fuego y lo lleva también ya de regreso a Italia y a partir de ahí, pues, ya se toma como un elemento, ¿no? Tal vez no con las figuras de la estrella, esto se va a ir agregando tiempo después, pero sí, a lo mejor, una olla de barro dándole cierta... adoptando ciertos elementos europeos, por ejemplo, algún borrego, algún animal de granja, una gallina, una vaca, etcétera, de animales allá en Europa. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya se toma como parte de esa algarabía que se va a ir complementando ya con el nacimiento. Este es un proceso, ¿no? Y del cual España también lo va a asimilar de manera muy pronta y ahí vemos cómo estos elementos, tanto del nacimiento como de la piñata, pues, son elementos que vienen directamente de Europa y la transmisión por parte de la conquista espiritual que va a ser también un elemento de arraigo para que los indígenas empiecen a concebir la cristiandad, pero de una manera didáctica a través de elementos que son visuales, etcétera. Recordemos esto, que los indígenas no van a entender de la noche a la mañana todo este proceso, es muy difícil. Y entonces los frailes buscan una manera de buscar ciertas estrategias para poder engancharlos y hacerles más entendibles lo que es la evangelización. Y una de estas maneras, lo vemos ahí presente, ¿no? El nacimiento tiene que ver con esta parte de enseñarle a los indígenas el nacimiento de ese nuevo dios que se les impone y quiénes son los que se van a estar representando dentro de ese nacimiento. Fray Pedro de Gante, ¿no? Un gran educador, sin duda alguna, pero también un evangelizador a su modo. Y se refiere a él como el primer fray que hace el primer nacimiento en Texcoco, haciendo la primera representación como el nacimiento, ¿no? Ya después vendrán las posadas, que este elemento de las posadas pues será que verse un poquito más adelante de algunas décadas más adelante en Acolman, en el Estado de México, cerca de Teotihuacán. Y ahí exactamente en Acolman, bueno, ya para ir ahondando un poquito más. En Acolman, este convento primerizo que fue de los frailes agustinos y que por ciertas circunstancias se emigrarían y tomarían el convento de los frailes franciscanos. Es ahí en Acolman donde se lleva a cabo la primera representación en América Latina de las primeras posadas, ¿no? Entonces, en Acolman, estamos hablando más o menos de 1585 aproximadamente, se hace la primera posada en América Latina, en América, en Nueva España, ya lo que se llamaría Nueva España. Y como posada, pues ya se entiende que hay un ritual litúrgico, hay todo un ceremonial, etcétera. Y del cual, pues bueno, se entiende que ya también hay las representaciones de las primeras pastorelas, que viene a ser también un elemento evangelizador. Y hasta la fecha, si uno va a Acolman en estos días, no hay que ponerlo. Pero años atrás, desde mucho tiempo atrás, Acolman es un lugar que sigue conservando su esencia, es decir, conservando su tradicional pastorela, su nacimiento, al igual que, etcétera, y se hace el rompimiento de piñatas en Acolman. Entonces, fíjate que es interesante de esta parte de Acolman, lugar que retoman los franciscanos para ser un centro de difusión, llevar a cabo las primeras representaciones de las pastorelas, que es otro elemento también interesante del proceso de evangelización, de conversión, etcétera. Hoy lo podemos ver nosotros acá, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, con los famosos coloquios, que son esas representaciones y que son esa parte de la reminiscencia del proceso de evangelización que viene desde el siglo XVI, ¿no? Algunas comunidades que nos siguen practicando aquí en nuestro San Miguel, pues bueno, en las Cañas, por ejemplo, en el Valle del Maíz, etcétera, entre otras comunidades, con nombres muy peculiares, ¿no? Con el tesoro escondido, este, en fin. Los coloquios son muy largos, ¿cuánto dura un coloquio para la gente que no tiene idea de esto? Bueno, estas son representaciones teatrales populares, no tienen que ver nada con un profesionalismo en la escenificación. Están elaboradas a partir de, inclusive las obras son de autores muchas de las veces desconocidos o de la misma población, de la misma gente de la población que las elabora, un diálogo. Obviamente ya sabemos cuáles son las tramas, ¿no? De cómo el demonio, Lucifer, Satán, pues busca la manera de ir desviando la atención de los pastores para que no lleguen al nacimiento, etcétera, ¿no? Y versas sobre una dinámica, ¿no? Pero esencialmente el eje va a hacer eso. Son representaciones muy largas que generalmente tienen que ver con toda la noche y la cual se puede entender que son... Se hacen largas por lo mismo de que los actores no están en su momento, se van unos a dormir, van midiendo los tiempos en los cuales, no, pues a mí me toca actuar dentro de media hora, ¿no? O una hora me voy a dormir, pues se le va la hora, ¿no? Y se duerme y pues andan buscando o con el frío que hace, pues un ponche, pero agrega el piquete y pues se le va subiendo, etcétera. A veces es algo chusco, ¿no? Pero tiene esa esencia de que son representaciones coloquiales muy populares de arraigo que ojalá y no estén en peligro de extinción. Al contrario, que sigan manteniéndose fuerte porque son los actores mismos, son la gente de la misma comunidad quienes con gusto esperan a veces el mismo momento de que la temporada, de que llegue para hacer la celebración y hacen algún papel. Muchos de ellos ya no necesitan estudiar los diálogos, sino que ya lo saben, lo improvisan y lo van desarrollando, etcétera. Entonces, es parte como dentro de las mismas comunidades, las mismas mayordomías también se encargan de llevar a cabo todo esto, ¿no? Y obviamente la familia pues tiene un peso muy importante, ¿no? Pero sobre todo recordemos esto, que son esas influencias que siguen presentes estos nuestros días de ese proceso de conversión, de religiosidad, de espiritualidad, aunque ya con elementos chuscos, etcétera, pero que a mí vale la pena el que se siga manteniendo y no importa que le vayan modificando, al contrario, qué bueno que le modifiquen, pero para que siga siendo atractivo para la gente, ¿no? Y obviamente pues para nosotros que vivimos acá en el ámbito de lo urbano, pues las clásicas pastorelas que son representaciones con la misma temática, pero que son muy cortas con ya un cierto profesionalismo, cierta temática más profesional, pero en los coloquios pues no, no hay tanto de eso y obviamente se entiende la circunstancia, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, la piñata en la colma, lo vemos en nuestros días, bueno, y años atrás lo veíamos, ¿no? este, tantas piñatas que deambulan, que andan en las posadas, en las casas, etcétera, ¿cómo es que llegue acá? ¿Cómo toma toda esta importancia? Pues bueno, a Colman otra vez, si vas tú a Colman, pues es un pueblo muy bonito, muy típico, este, y donde la mayor parte de la población se dedica todo el año a estar elaborando piñatas, y son las que vemos que andan en nuestros mercados, pues, ¿de dónde las elaboramos? Pues a Colman. ¿Tú puedes decir que a Colman es la cuna de la Navidad Mexicana? Yo podría decir que sí, ¿sí? A Colman, sobre todo aquellos pueblitos que están a la periferia de lo que es el Estado de México, donde empieza a arraigarse todo este proceso de evangelización por medio de la natividad, por medio de tomar ciertos elementos para que ayuden de manera didáctica a este proceso de evangelización, a lo mejor el público ahorita ya le va a ganar un poquito más de sentido sobre, ah, ok, entonces el nacimiento tiene que ver con una forma didáctica de enseñar a los indígenas, claro que sí, que es de arraigo europeo, definitivamente que sí, básicamente podemos decir que todo lo que tenemos en América de las sociedades hispanas tenemos una relación muy directa con España, con esa España medieval, con esa Europa medieval, indiscretiblemente tenemos toda una mezcla que no podemos negar, por ejemplo, está la natividad, está Jueves de Corpus, está todas las representaciones de Semana Mayor, en fin, o sea, España nos deja mucho de los elementos, pero acá en América se adoptan pero van a ir agregándole ciertos elementos del indigenismo que lo acopla, lo asimila y lo hace suyo pero le agrega ciertos elementos, que los frailes dicen, pues mientras estén dentro de la fe cristiana pues que hagan ciertas modificaciones pero que que se vea la efervescencia y la espiritualidad del indígena en ello y prueba de ello viene a ser, por ejemplo, la música de los indígenas, los instrumentos de los indígenas, etcétera, las velaciones por ejemplo, donde ahí se ve ya esta parte de la mezcla y que bueno, los religiosos pues lo ven en un cierto momento no lo ven bien pero ya cuando van entendiendo poco a poco que hay una, que si hay una conversión, que si hay una fe pero que hay que respetar también esa parte de su identidad, de representarlo a sus medios, a su alcance, oye, se llame, entonces hay elementos muy interesantes. Y la música, ahorita tocaste este tema, vemos que aquí en México somos ricos en villancicos, que lamentablemente estos se han ido extinguiendo y que son pocos conocidos, y ahorita pues salgo a memoria, aquí en San Miguel tenemos villancicos, y no solo los populares sino pues también había villancicos para algunos lugares en específico, se me viene a la mente Querétaro, donde también ahí tienen villancicos propios que se cantan por ejemplo en su desfile de carros bíblicos y he visto en particular incluso también con algunos que interpreta Oscar Chávez con un coro de niños, las trompetas y este tipo de instrumentación que es muy particular aquí en México. Sí, como bien refieres, ¿no? En México estamos llenos de una gran riqueza folclórica, gastronómica, musical, que tiene que ver en cada región de la República Mexicana, en cada estado, en cada municipio, pues le va agregando sus propios elementos, ¿no? Que es lo que le va a dar identidad no podemos hablar de un solo tipo de villancicos, ¿no? Que obviamente son los que escuchamos en tiempos departamentales que son los que se han comercializado, ¿no? Pero tenemos que hacer conciencia y darle el mérito y el valor a esos villancicos que forman parte de una localidad que es lo que le ha debido a dar identidad, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en San Miguel los más conocidos son los que se tocan en en el novenario, en las posadas del Templo del Oratorio, en la Santa Casa, donde piden la posada, son villancicos totalmente saniguelenses, ¿no? De arraigo donde vemos ahí que se sigue conservando esta parte. Lamentablemente el mismo efecto de la globalización ha hecho a bombardeado con villancicos que son un poquito más digamos fuera de nuestro contexto y han causado pues mayor impacto, ¿no? Aquí lo interesante sería el retomar estos villancicos que son practicados propiamente en nuestra localidad, muy cierto, creados por actores saniguelenses efectivamente que sí. ¿Desde qué tiempo? El tiempo en el que San Miguel empezó a ser importante en el siglo XVIII y probablemente las mismas posadas que se realizaban aquí en San Miguel en ese siglo XVIII donde fue el siglo de oro de San Miguel, de su esplendor cultural, religioso, económico, artístico, de lo que tú quieras, el XVIII siempre va a ser el más importante y cómo estas familias de ricos españoles quisiera que la gente se imaginara igual que yo, igual que tú, en estas grandes casonas, grandes palacios donde cada familia adornaba hacia su propio nacimiento, recibía el carrito de la posada, sino no era un carrito grande, sino una representación de un pequeño carrito con el misterio donde iba en el novenario a cada una de las familias, donde las familias se entregaban aguinaldos, dulces, a las clases sociales participantes, obviamente entendemos que los más adinerados, los más pudientes estaban adentro de la casona y la gente popular pues estaba en la parte de la periferia, en las afueras de la casa y ya podemos ver ahí por qué son tan importantes las posadas aquí en San Miguel porque traen un peso, traen una aparición y ya, pues sí, y obviamente podemos ir ya metiendo ahí qué cánticos eran los que se entonaban ya desde aquel entonces probablemente son los que se siguen conservando hasta nuestro día, probablemente sí, los nacimientos que es también otro tema muy interesante, los misterios en este caso los santeros, el gremio de los santeros o de los imagineros que tanta chamba tenían en ese siglo XVI para que cada familia pudiera tener sus misterios y pudiéramos preguntar o hacer un censo entre las familias oriundas de San Miguel si tienen un misterio probablemente muchos de ellos van a coincidir con el mismo tipo de trabajo las mismas tallas las mismas características y nos da ese referente de cómo el gremio de imagineros era también muy importante para estas fechas donde reparaban las imágenes donde creaban imágenes pero para que se siguiera manteniendo esa parte de la religiosidad que si bien ya estaba bien afianzado la evangelización la cristiandad en esta nueva España pues era simplemente el elemento de recordar esa parte de la espiritualidad que es muy muy interesante y que tiene que ver con lo que ahora nosotros tenemos hacemos cantamos manifestamos etcétera del nacimiento de las imágenes de los misterios de la posada del novenario de la gastronomía que hay ahí de las letanías de las piñatas es decir hablar de la navidad obviamente en toda la república pues es hablar de una serie de elementos que no se puede desprender o que no podemos ignorar ninguno de ellos porque están inmersos todos ellos en la gastronomía ¿cuál pudiéramos decir que es lo típico aquí en México para la navidad? pues es que va a depender de la región pero generalmente pues tiene que ver más con los clásicos buñuelos el ponche la bebida los tamales pero aquí indiscutiblemente tiene que ver en las regiones por ejemplo en México el estado de México pues los romeritos acá en nuestra en la región en la que estamos pues no es tan común se ha venido a dar una incorporación de estos elementos pues ciertamente sí por por la difusión por la inmigración de la población del movimiento de la gente pues va llevando sus usos y costumbres a diferentes regiones de lo cual pues se van a ir adaptando se van a ir mezclando y de la cual vemos hasta cierto punto es una como las costumbres o las tradiciones van van degenerando van perdiendo su identidad porque se van agregando otros elementos lo vemos por ejemplo pues para el día de el día de muertos ¿no? como lo que platicábamos viene a darse una mezcla de tantos elementos pero que sigue conservando la idea original de la día de muertos pues sí pero otros elementos en la navidad pues bueno podemos ver esto pues sí como por ejemplo en las casas amiguelenses donde hemos visto ya que alguna familia agregue las los clásicos adornos de las cadenitas elaboradas por papel de china yo recuerdo que mi abuelita pues para estas fechas ya ya tenía hecha su tira de cadenitas de papel de china y veías a la señora muy curiosa y quisiera imaginarme que otras tantas señoras también hacía lo mismo de cortar su papel de china hacer su engrudo de ir pegando poco a poco pacientemente hacer su nacimiento su rama de pino sus demás ramas etcétera e ir colocando sus 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 cadenas para darle más más vida ¿no? los farolitos también el natural muy típicos las piñatas que obviamente pues eran de barro ¿no? ahorita ya una piñata de barro pues te vale más dinero ¿no? a diferencia de una de cartón que ya tú dices ya no es lo mismo porque ya va perdiendo esa esencia ¿no? y se va entendiendo ¿no? por el peligro que puede representar el accidente que le caiga el barro etcétera pero no deja de ser divertido atractivo más alegría etcétera muchos dirán pues es que al final de cuentas es la piñata sí pero se va se va perdiendo el elemento que lo original o tradicional es la de barro ¿no? y si le agregamos nosotros hacemos otro análisis de que ya no es tanto la figura de la estrella sino que le van agregando otras figuras que ya son más comercializadas más este propias de nuestras últimas décadas de cómics de figuras que están fuera de contexto pues se va perdiendo ¿no? o sea qué padre y a la vez qué meritorio reconocerle la labor de aquellas familias que elaboran sus propias piñatas de barro con papel de china con los materiales tradicionales con las figuras tradicionales de la estrella de los siete picos o adoptando otras figuras de borregos de burros etcétera que es lo que es más tradicional y vemos como con tristeza pues se va se van más por la figura del superhéroe o del político etcétera donde ya se va perdiendo poco poco ¿no? eso a lo mejor déjalo pero para cuando no es día de navidad y es para algún cumpleaños pues ahí sí si entra a esta parte ¿no? pero para para estas fechas de navidad yo creo que es más meritorio que la gente pues consuma o adquiera aquello que es lo que es más tradicional porque es lo que hace que se mantenga esta esencia ¿no? Muy bien Alejandro pues un mensaje que quieras dar a la gente en esta navidad pues aunque estamos en este confinamiento hay que ser pacientes ante esta esta situación pues seguir manteniendo viva pues nuestra fe nuestra tradición nuestra costumbre de que cada uno de nosotros en nuestros hogares pues elaboremos nuestro nacimiento a la media de nuestras capacidades o de nuestras posibilidades el adornar tal vez estamos ante una situación donde anímicamente nos sentimos incómodos por querer andar en la fiesta en el mitote en la algarabía pero creo que bien vale la pena esperar y ver la manera de que tan pacientes somos y llevar a cabo pues nuestra celebración de natividad pues en nuestros hogares y esperar a que vengan los tiempos mejores ¿no? Nada nada es malo nada es eterno vienen tiempos de cambio y de lo cual pues hay que esperar a estos y pues una feliz navidad para todos rey de los cielos que ha nacido ya su tierra pero no 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 Gracias por ver el video.